¿Se acuerdan donde tomar el pulso digital? En el fondo uno bloquea, va a ser el bloqueo palmar digital o sea, bloqueo digital palmar se bloquea en la misma zona la misma zona donde uno palpa, uno coloca la aguja no necesariamente es obligación llegar al nervio lo que sí es importante es no tocar ni la vena ni la arteria eso es como la única precaución que hay que tener obviamente si nosotros llegamos a tocar el nervio el caballo va a reaccionar de una manera mucho más violenta al inyectar la aguja al poner la aguja que si en el fondo lo hago perineural solamente en el fondo se supone que uno debiese localizar el lugar donde está esto aquí, se necesita agarrar el ácido y... pincha, se espera inheural ha super afectado es que no quiero pinchar más porque como estamos sin tranquilizantes ni nada normalmente ponemos todo ¿y se pone la aguja primero? si, la aguja sola y después atornillamos para atrás para asegurarme ¿está bien? estoy en vaso no así que no ¿está ahí? ¿salió sangre? si, estoy en vaso pince justo ahí ya no ahí ya no ahí ya sale y ahí en el fondo tú va a ver y en el fondo debiese quedar una pápula que obviamente con lo poquitina que puse no queda porque no quiero... si no es necesario exactamente si no es necesario ¿para qué?